No ocurrió absolutamente nada, es decir, si no hay, digamos, procesos que vayan más allá de los simples dichos de las personas que lo han hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, la situación pues no va a cambiar, es decir, ya igualmente hemos escuchado al presidente referirse a negar estos hechos y por ende, como digo, mientras no haya un proceso distinto a la propia declaración, pues no va a ocurrir absolutamente nada. Eso dependerá de si después de ello va a haber algún procedimiento, lo cual pues no se ha expresado nada al respecto. ¿Cómo se ve lo que menciona el encargado de negocios de los Estados Unidos ayer en un tuit, él muestra prácticamente el apoyo al actual presidente? Sí, como digo, es decir, Honduras es un país que tiene pues relaciones con diferentes estados, uno de ellos es los Estados Unidos y dentro de esas relaciones pues hay diferentes tipos de acuerdos y de relaciones que se establecen y obviamente cada quien ve las cosas desde el punto de vista como las conoce y como las maneja a nivel de las relaciones internacionales. ¿Y debe viajar el presidente de la república de los Estados Unidos a aclarar esto? Bueno, eso ya depende pues de lo que él decida, es decir, es una persona pues que conoce dónde está moviéndose y ya las decisiones que tome pues ya le competen únicamente a él. Muchas gracias, hasta aquí el informe. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Buen día. ¿Cómo que? Mario Díaz. Mario Díaz, abogado, ¿qué? Analista, ¿analista? Sí. Analista, Mario Díaz, abogado, este Mario Díaz.